La hipótesis que adoptábamos fue intentar ver si el nuevo coronavirus causante de la COVID-19 era una enfermedad análoga a un virus respiratorio estacional en fases post-pandémicas. Y esto se confirmó de modo que se pudo demostrar tanto de un modo analítico como mediante un modelo epidemiológico ajustado a los datos, que efectivamente se trataba, estábamos delante de una enfermedad que se comporta como un virus estacional. Esto lo que conlleva es que todas aquellas medidas de control tienen que estar centradas básicamente en la mejora de la ventilación y por tanto en evitar este contacto con la vía de aerosoles. El estudio lo que constata y permite afirmar es que existe una preferencia por temperaturas bajas y humedades absolutas bajas también en la propagación espacial de la COVID-19. Esto lleva consigo una consideración al modo de transmisión del virus que nos apunta a una vía por aerosoles facilitada y que en estas condiciones de baja humedad y de bajas temperaturas es mucho más activa a nivel de vía de propagación epidémica. Estudios de laboratorio lo que nos indican es que en principio los diferentes coronavirus tienen afinidad a temperaturas más bajas en todos sus puntos críticos en la cadena de transmisión. Entonces hay incertidumbres asociadas a qué pasará con esta nueva cepa que se seleccionó en latitudes tropicales, qué pasará cuando ahora la tenemos como dominante en latitudes templadas. Conviene en este momento no bajar la guardia en exceso, aunque obviamente tenemos que ir recuperando la normalidad porque vemos situaciones como las acaecidas recientemente en Alaska, en donde se está produciendo un brote extraordinariamente importante, el mayor desde el inicio de la pandemia allí, con la nueva variante. Por tanto, los que pensaban que igual esta variante no estaría también adaptada a los climas fríos y secos de las latitudes templadas y altas, pues quizás se equivoque.